Tira vida, mira te duja como león y tu mozo me voy a pagar El loco podrá porque Cristo está contigo Tira meruja como león y tu mozo me voy a pagar El loco podrá vivo contigo Tu tienes Pira Vista, tu quieres Pira Vista, tu tienes Pira Vista Tu tienes Pira Vista, tu quieres Pira Vista, tu quieres Pira Vista Pira Vista, me puedozar, tu quieres la Pira Vista, yo tengo la Pira Vista ¡Fuego! 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 ¿Fuego? ¡Fuego! porque si no la abre, los dos no se calentan ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre tu boca! ¡Abre tu boca! ¡Abre tu boca! Tú quieres la vida mía, yo tengo la vida mía, tú quieres 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 la vida mía, 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 la vida mía. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Prefieren que mi historia al nuevo No se va a hacer ni bajar En el nombre de mi ciudad Eso no puede aguantar su lengua Eso no puede aguantar su lengua No tiene que aguantar a Dios Se rompe con la cadena Se rompe ahora en el nombre de Jesús Se rompe Tú me vas a borrar a Dios Tú me vas a hacer miedo a Dios Yo lo declaro ahora Ahora Grita 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 En la riqueza Espíritas En la riqueza En el mando El mando El mando El mando El mando El mando ¿Dónde crezca Dios? ¡Aleluya! y ¿Ves que te toca el diablo de la droga? Pero si tú la tocas bajo el murcio, ¡Vay diablo que la toque! ¡Vay diablo que te toque! ¡Vay diablo que te toque! ¡Vay diablo que te toque! ¡Vay diablo, Dios! ¡Gripa! 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 ¿Do you want to be consistent? ¡Vay diablo que sí! ¡El que eres el consiguiente! ¡Vay diablo! ¡Vay diablo! ¡Esto es noche de reconciliación! ¡Esto es noche de todo! ¡Aquí hay todo para todo! ¡Porque donde está Dios está todo! ¡Esto es la plenitud! ¡Ufía con mi padre! ¡In el nombre de Dios! ¡I come to you! ¡Recognize me! ¡But I need you now more than ever! ¡I reconcilio myself with you! ¡This time I want to be for real! ¡Bright my name one more time! ¡In the book of life! ¡In this time! ¡I want to serve you! ¡For real! ¡And I want to shout for you! ¡Take my sins! ¡Tro the people see! ¡I wash me with the blood! ¡In the name of Jesus! ¡Amen! 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 ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ella también se queda reconciliada! ¡Un aplauso! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Pues mira! ¡En el tanque! ¡Está moviendo las aguas! ¡Aleluya! ¡Que estamos moviendo las aguas! ¡Que estamos moviendo las aguas! ¡Amen! ¡Amen! ¡Se ha moviendo el grito! ¡Se ha moviendo el grito! ¡Se ha moviendo el grito! ¡Mi señor Jesús! ¡Sí, Dios, Dios! ¡Hoy hago la decisión! ¡Es reconciliarme! ¡Aleluya! ¡Contigo, señor! ¡Esta vez quiero hacerlo de verdad! ¡No quiero mirar para atrás! ¡Ni para coger impulso! ¡Amén! Señor, escribe mi nombre a todos. Señor, quiero sentirte ahora en Espíritu y de Padre. Rompe toda cadena en el nombre de Dios. ¿Cuánto gritan conmigo? ¿Cuánto gritan por la fe? ¡Gripa! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pero mucho que me gusta observar! ¡Yo observo mucho a este barrio! Porque tú tienes un grito, por cierto. ¡Sí! Ese grito, en día no te la quieres robar. Y tú le vas a decir, conmigo te equivocaste porque llegó mi día. ¡Viva! Mira la pared que va a caer de hoy. Mira la bendición, eres mía ahora. ¡Viva! ¡La bendición es tuya! ¡La bendición! ¡Es vida! ¡Es vida! ¡Es vida! ¡Es vida! ¡Crita, gira, grita! ¡Como me diré! ¡Crita! 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 ¡Señado! ¡Solta! ¡El Juego! ¡El Juego! ¡El Juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!